Trato digno y relación cordial con sindicalizados, ofrece Dr. Barrada, Paraíso, Tabasco, viernes 15 de junio de 2012. Con un manejo responsable y austero del erario vamos a hacer más obras, cumpliremos en tiempo y forma con todas las prestaciones a que ustedes tienen derecho y más aún, dignificaremos sus salarios para que puedan recuperar el poder adquisitivo en beneficio de sus familias, anunció el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la presidencia municipal, Bernardo Barrada Ruiz, a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento. En una reunión con los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado en el municipio, encabezado por Marcos Alejandro Hernández, el abanderado a la alcaldía, acompañado por Carlos José Gil Torres, candidato a la diputación local por el Distrito 20, presentó su proyecto de gobierno y les planteó sus propuestas en beneficio del gremio de burócratas. Asimismo, les hizo partícipes de un sondeo que se realizó para evaluar el trabajo proselitista, en el que resultó con un amplio margen de ventaja de 25 puntos porcentuales por encima de su más cercano adversario, producto de la enorme aceptación que ha tenido su campaña entre el electorado. Respetaré la plantilla de 330 trabajadores y les garantizo que tendrán sus prestaciones a tiempo, ya que programaremos el presupuesto con responsabilidad y respetando siempre la buena relación entre el ayuntamiento y sus trabajadores sindicalizados, comentó. El doctor Bernardo Barrada detalló que los días económicos a que tienen derecho se les retribuirán en días de salario al final de cada año. Y en un acto de justicia les anuncio que en la primera minuta que se firme con el gobierno del estado, el municipio dará un aumento del 50% adicional. Con esta medida ustedes los trabajadores estarán recuperando el poder adquisitivo, agregó. Fue muy enfático al afirmar que es un hombre serio y de respeto y no necesita firmar documentos para honrar sus compromisos. Les garantizo que mantendré estos valores durante toda mi administración, así que les pido un voto de confianza porque yo no los defraudaré, indicó. Ventaja de 25 puntos finalmente, Barrada Ruiz afirmó que de acuerdo a recientes sondeos derivados de análisis internos de evaluación de su campaña proselitista, mantiene un amplio margen de 25 puntos de ventaja sobre sus más cercanos adversarios y esto se debe a que estamos realizando una campaña austera, a ras de suelo y con propuestas realistas que recogen las principales demandas de los paraiseños.